Salmos. Los salmos son poesía divina, que nos llevan a la presencia de Dios, nos muestran su amor que nos ilumina y nos dan paz en medio del dolor. En los salmos encontramos palabras de aliento, que nos llenan de fuerza y de esperanza, nos muestran el camino hacia el firmamento y nos guían en la senda de su confianza. David fue un gran poeta de los salmos, que cantaba al Señor con gran fervor y aunque a veces sentía los embates del dolor, Dios siempre le mostró su gran amor. En los salmos encontramos oraciones, que elevan nuestro espíritu al cielo, nos muestran la grandeza de las bendiciones y nos llenan de su paz en medio del duelo. El libro de los salmos nos enseña, que aunque a veces la vida sea dura y difícil, Dios siempre está allí para guiarnos en su senda y para mostrarnos su gran amor que es tan sencillo. En nuestra vida a veces encontramos la prueba y el camino parece oscuro y sin luz, pero si seguimos a Dios con gran fe y su lealtad, encontraremos la verdad y su gran amor en su cruz.